Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online. El programa, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta crear su propio negocio online. Ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y emprendimiento en general. Este es el capítulo número 95 del miércoles 23 de septiembre del 2020. Desde aquí tengo que mandar un abrazo gigante, un saludo cariñoso a mi papá, Carlos Astudillo, así como yo, a quien debo también seguramente el nombre de esta página, quien hoy está de cumpleaños. Viejo, gracias por todo, gracias por tu cariño, tu afecto y tu preocupación. Te quiero mucho, ya, a pesar de que ahora no puedo ir a darte un abrazo por esta cuestión del COVID, quiero que sepas desde aquí que estoy agradecido de Dios por tu presencia en mi vida, ya, y espero gozar de ella por mucho, mucho tiempo más. En el capítulo de hoy quiero hablarles acerca de una herramienta, sobre todo para quienes quieren hacer videotutoriales, explicar cosas a clientes, hacer clases online, otras cosas. Me refiero a Powersoft, a Powersoft, ¿ok? No dije Powersoft, no. Me refiero a la herramienta, a Powersoft, ¿ok? Con A inicial. Pero antes quiero invitarlos, por supuesto, a visitar mi página web, CarlosAstudio.com, donde pueden conocer mis servicios de páginas web y consultoría, donde estoy intentando compartir mi experiencia, por supuesto, muy pronto cursos y otras cosas más. Estamos en fase de remodelación, hay algunos que me dicen, ¿cuándo, cuándo va a estar la web? Bueno, amigos, estoy tratando de hacer todo lo que puedo por tener la web al día, pero creo tener una web de buena calidad. Vamos a ver si octubre es el mes. Para los que me escuchan hace tiempo saben que esperaba hacerlo acá en septiembre, pero la verdad que la gente ha estado a tope con los clientes y ha sido un poquito difícil, ya. Así que vamos a tratar de tenerlo para lo antes posible para que todos puedan disfrutar de ese contenido. Bien, vamos entonces con el tema de hoy, que va a ser un capítulo así bien específico, puntual, quizás no tan extenso como los últimos que hemos tenido, pero vamos a tratar un poquitito de avanzar. Les había prometido que íbamos a tener hoy día una entrevista o dos entrevistados, dos amigos que van a venir a contar su experiencia de emprendimiento. Estuvimos grabando el podcast, ¿ya? Estábamos grabando el podcast y adivinen qué pasó. Se cayó internet. Aunque ustedes no lo crean, hubo una caída nacional de internet, o al menos en la región. Supe que hubo otras regiones también de Chile donde tuvieron y no pudimos seguir grabando. Estábamos en la mitad de la entrevista y se cayó todo. Así que hemos retomado y esperamos, Dios mediante, por fin, tenerlo la próxima semana acá, porque creo que también lo poco que alcanzé a grabar. Está increíble, ¿ya? Así que, por favor, tengan paciencia. He intentado, por eso hoy día estoy compartiendo esta herramienta. Siempre soy así, soy sincero en lo que pasa, no voy a estar ahí mintiendo, porque algunos dirán, oye, pero había dicho que iba a hacer una entrevista, lo vine prometiendo hace rato. Sí, lo vengo prometiendo hace rato, pero han pasado distintas circunstancias y ahora estábamos grabando y se cayó internet. Oye, es que la página web, sí, pero la agenda está a tope. Soy así de sincero, ¿ya? Como trato de ser también en mi trabajo. Bien, vamos entonces con a Powersoft esta herramienta. ¿Para quién sirve? Bueno, sirve para grabar la pantalla, ¿no es cierto? Sirve para hacer screencasts. ¿A quién le puede servir esto? A ver, le sirve a las personas que quieren grabar videotutoriales en YouTube. Por ejemplo, mi hijo, que está haciendo algunos experimentos en YouTube, solo para efectos demostrativos, para enseñar algunas cosas que sabe bien controlado, está haciendo algunas cositas, lo está haciendo con este software, un software gratuito, que nos permite grabar todo lo que pasa en nuestra pantalla, ¿ok? Cuando queremos también explicar a algún cliente a veces y no tenemos cómo hacer una reunión en ese minuto, yo también grabo la pantalla y puedo hacer todo ese proceso para explicar un poquitito cómo funciona el tema. De hecho, he estado pensando que quizás cuando haga programas de herramientas como esto, podría usar a Powersoft para grabar el episodio del podcast y a su vez, cuando suba el episodio en YouTube, tengan este mismo audio, pero vaya con un video explicativo. Lo que pasa es que no estoy 100% seguro si vale la pena o no hacerlo, pensando principalmente en los que me escuchan en Spotify, en Deezer, en iVoox, en iTunes, en las otras plataformas, porque me va a saber mal que no puedan ver lo que estoy haciendo en la pantalla, ¿ok? Así que ahí vamos a ver qué hacemos, díganme ustedes qué les parece, lo podemos anexar como un video adicional, no lo sé. Vamos a revisar un poquitito bien qué hacemos. Muy bien, entonces, como les decía, sirve para esto. ¿Qué alternativas hay para esto? Porque no es que es un software que inventó o reinventó la rueda, ¿no? Está, por ejemplo, Camtasia Studio, el mismo Filmora que lo conversamos aquí también lo permite, ambos softwares son de pago. Hay un software que también se llama EZ Video. EZ Video es bastante bueno también y es gratuito, es para Windows, así que también lo pueden descargar, lo pueden buscar ahí en Google, busquen EZ Video y lo van a encontrar. Sobre Filmora, bueno, ya tenemos un episodio completo aquí en el podcast que se los voy a dejar. Filmora se los voy a dejar aquí. ¿Dónde está? Es el episodio 87, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí porque es un episodio del podcast que les puede servir para los que no conozcan Filmora. No sirve solo para eso, en realidad sirve para muchas otras cosas. Y quizá un poco lo que tiene a Powersoft es que es la versión más simple para grabar la pantalla. Después si quieres editar, poner logos, un montón de cosas, bueno, vas a tener que trabajar con Filmora o algún otro editor de video. A ver, características de Powersoft. Primero, es sin instalación. A ver, tienes que instalar, si tú entras a la web y después te voy a dejar abajo la dirección en las notas del programa donde tienes que ingresar. Cuando digo notas del programa, para los que me escuchan en Spotify y en las demás plataformas de audio o de podcasting, pueden ingresar a carlosestudio.com barra emprendedores online y ahí va a estar siempre el episodio. Están todos los episodios, pero el primero de la lista es el episodio del día, el que estás escuchando ahora. Este es el episodio número 95. De todas maneras, si lo quieres buscar ahí dentro de la web, ¿ya? Y ahí están las notas del programa donde están los links, los enlaces donde comparto material adicional. Así que siempre es bueno que se den una vuelta por ese lugar, ¿ok? Bien, como les decía, no requiere instalación, requiere solo un plugin. Cuando tú entras a la web, vas a poder instalar un plugin, un programita que descargas, ¿no es cierto? Y eso ya te permite ejecutar. ¿Por qué? Porque funciona a través de la web de Powersoft. Eso es lo que me merece más genial. No necesitas instalar nada, entrar a un súper programa. Tienes la web de Powersoft, que vamos a dejar el link al final de las notas del programa, como les decía. Vas a ingresar a esa web y vas a poder poner grabar, ¿ok? Un botón. Y ese botón ya te va a permitir hacer el screencast. Entonces, segunda cosa, es gratuito. 100% gratuito, ¿ya? No he probado a hacer videos gigantes de extenso, pero he hecho videos de 10, 15 minutos y ningún problema. Mi hijo hizo uno de 25 minutos el otro día para su canal de YouTube y no tuvo ningún inconveniente, ¿ya? Es gratuito. 100% gratuito. No te deja ninguna marca de agua, ninguna cosa. Si es que es frutal, cuando me lo presentó, bueno, se lo debo a mi amigo Eric Ramírez, ¿ya? Les aprovecho de invitar a que visiten su canal de YouTube, Mr. Edubot, donde él explica cómo hacer, entre otras cosas, screencast y muchas otras cosas, cómo hacer clases online, etcétera. Así que es un amigo ahí del norte de Chile. Vayan a dar un poquito de cariño a su canal, sería bueno. Si se suscriben también, algún like por ahí para Eric, que me compartió esta herramienta porque yo quería buscar alguna herramienta. Conocía varias, pero le dije, ¿cuál es la más simple? Porque lo quería para mi hijo al principio. ¿Y qué? Al final le termino siendo yo también. O sea, me dijo, es genial. Y la verdad que sí, es genial. Es gratuita, no te deja ninguna marca de agua, nada, ningún logo por ningún lado. Así que eso lo encuentro también brutal. Es espectacular. Lo que pasa es que el negocio de Apagos es otro. A ellos tienen editores de video, muchas otras herramientas que podrían decantarte tú por elegirlas una vez que tú grabas pantalla con ellos. Entonces, por ahí está el negocio de ellos. No es que todo sea un software pagado, pero lo encuentro brutal. O sea, no están sacando más que este marketing. Es un marketing de contenido en realidad muy, muy brutal que ellos hacen. Luego, bueno, ¿qué opciones te permite hacer? Grabar toda la pantalla o parte de ella. O sea, puedes elegir qué sección, así como mover la con una especie de tijera, por decirlo de alguna manera, o un recorte rectangular donde tú elegís qué secciones quieres que se vean y qué secciones no quieres que se vean. O grabar la pantalla completa. Ya sea la pantalla del navegador o la pantalla de tu escritorio o lo que tú estás haciendo en el computador. Otra cosa que también te permite hacer. Puedes incluir o no la webcam. Si tú quieres aparecer, por ejemplo, mi hijo aparece siempre en los capítulos de su canal de YouTube. Bueno, también lo puedes hacer ahí sin inconveniente. ¿Qué otra cosa te permite hacer? Con respecto al sonido, puedes capturar el sonido desde el computador. Es decir, si por ejemplo quieres grabar un video que está en algún lado y lo quieres tener después offline, o estos típicos webinars donde tú grabas algo, ¿no es cierto?, y quieres cómo tenerlo, lo puedes hacer. Vas a poder, ¿no es cierto?, también grabar tu micrófono. Es decir, si quieres hablar durante la grabación o puedes grabar ambas cosas. Es decir, supongamos que estás haciendo una clase y quieres reproducir un sonido porque estás mostrando un video. Bueno, lo vas a poder hacer y las personas van a poder escuchar el video. Eso ya es bastante, ¿ok? Sobre todo para un software que instala un pequeño plugin y se hace desde su web. Siguiente cosa. Puedes exportar este sonido a distintos formatos. O sea, puedes grabar en MV4, en Widow Media Video, en AVI. Bueno, una cantidad brutal de formatos también. La mayoría de los formatos disponibles para poder hacer grabaciones. ¿Qué otra cosa más tiene? Te permite dibujar en la pantalla. Si tú quieres señalarle a alguien, mira aquí, quieres hacer una raya así con el típico lápiz, una línea, pincel de distintos colores, etcétera, también lo puedes hacer. Ya que eso ya lo encontré genial para los que hacen clases, por ejemplo. Insisten a señalar una parte específica de la pantalla sin tener que editar después el video. Lo pueden hacer sin inconvenientes también. O sea, si se fijan, el software es bastante, bastante potente. Además, puedes exportar este video a tu computador para editarlo. Puedes exportarlo directamente a YouTube. Puedes exportarlo a Dropbox. Puedes exportarlo a Vimeo. Ya teniendo cuentas obviamente en cada una de esas plataformas, etcétera. Todo desde esa grabación. Miren, como les digo, yo me enamoré de esta herramienta. Es espectacular. Yo la llevo usando ya algunas semanas y la verdad que me parece que es frutal. Es muy simple. Tan simple como para que la use un niño de 11 años sin que yo le tuviera que explicar mucho. De hecho, la primera vez que yo la usé, yo me equivoqué. Y no tuve el audio del video porque no supe dónde activarlo. No venía el micrófono activado por defecto y no lo supe hacer. Así que estén ahí, ojo, en realidad me confié, ¿no? Así que miren, como ven, es una herramienta potente, sin instalación, gratuita, te permite grabar parte o toda la pantalla, incluir webcam o no, capturar el sonido de tu computador, el micrófono o ambos, grabación en diferente formato, exportación al computador para edición o directo a YouTube, Dropbox o Vimeo, dibujos en la pantalla, etcétera. Nada que envidiar a ninguna herramienta de pago, ¿ok? Así que, ¿cómo pueden acceder a esta herramienta? Tienen que ir a la siguiente dirección. Es www.apowersoft.com, barra, es apowersoft, ¿ok? Suena como powersoft, pero es A-P-O-A-P-O, apowersoft.com. De todas maneras, están las notas del programa o la descripción del video. Slash o barra free de gratis, guión online, guión, siempre guión medio, ¿ok? Como debe ser, screen de pantalla, S-S-E-R-E-N, guión recorder, ¿ok? apowersoft.com, free, guión online, guión screen-recorded. De todas maneras está aquí en las notas del programa o la descripción del video. Quiero agradecerles como siempre por visitar mi página web con las hostudio.com, por visitar el canal de YouTube, por seguirme en las redes sociales, por suscribirse. Por favor, miren, la mayoría de la gente que me escucha o ve mis videos no se suscribe al canal. Les agradezco si se pueden suscribir. Me van a estar ayudando a poder hacer esto, ¿ya? Hacerlo sostenible en el tiempo. Así que, gracias por eso. Gracias por su like. Gracias por compartir el contenido con otras personas. Gracias por seguirme en Facebook, en Instagram, en cada una de las redes sociales. Ha sido, la verdad, que un buen año en el sentido de la interacción con redes sociales. He llegado a los niveles de seguidores que quería en cada una de esas redes y los estoy superando. Así que aún nos queda harto este 2020 como para poder hacerlo. Así que se agradece cualquier gesto que tengan. También si se pueden suscribir en Spotify, ahí en el corazoncito verde. Si pueden también hacerlo en iTunes, dejar una reseña, iVox. Todo eso suma. Si esto les sirvió, si esto les ayudó y pueden agradecerlo de cierta manera a través de este medio, sería genial. Gracias también, por supuesto, a todos los que me han llamado y comparten y contratan mi servicio. Espero que tengan una gran semana. Dios mediante, volvemos el próximo miércoles. Yo ya no les voy a decir por poco la entrevista porque ya se cayó internet. No sé quién lo aproximaba. Va a caer un meteorito a la Tierra y no va a poder grabar. Algo pasa con el capítulo de mis amigos emprendedores que no lo puedo grabar, pero si Dios quiere vamos a estar aquí el próximo miércoles para el último episodio del mes de septiembre donde esperamos compartir esta experiencia y si no, algún otro contenido útil de este programa que llamo Emprendedores Online donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en internet. ¡Nos escuchamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!